Esto va para el resentido, M es engreído el perseguido Ese que aparece cuando crece el ruido Ese que parece que establece ti estará excedido Y habla estupideces esas que carecen de sentido Acá no hay jueces referís ni jefes preferidos Así que mejor que pienses ya tenés los pies heridos Te recomiendo no meterte donde no es debido Voy a hacer que tus emeces recen por un mes seguido Estoy encendido desde niño, mi dominio crece Desde el inicio este es mi oficio, cero idioteces Y si no te convence no agites el nido Te disparo con mi desert eagle negro cinco veces Escupo fuego in the track en un beat de flash Desarmo a tu triste clan, puro Peter Pan Por lo que hiciste intentar y perdiste el pan Viste pan, triste fuiste el fan y te comiste el flash Flashas Mr. Satan por viajar en la dam Y quedaste solo en el altar, te van a delatar Me voy a adelantar en la carrera del Dakar Y voy a levantar bien la bandera de Marplá Esto es una masacre, un cementerio de rappers ¿Quién lo hace como yo? Soy ese motherfucker que salió desde el under Todos saben quién soy Esto es una masacre, un cementerio de rappers ¿Quién lo hace como yo? Soy ese motherfucker que salió desde el under Todos saben quién soy El verbal overcut, baja los thundercats Fumando bubblegum, guardo el dinero en bóvedas Yo sigo overtrack, fuera del Google Maps Camino sobre el mar con whisky en mi double cup No seas mediocre primo, sos torpe o cretino Te falta flow y estilo rope para competirnos Me fumo 12 kilos y vos duro cortepino Seguro vos MC vendes el culo por tres tiros Escribo en this paper tomando un green label Shout out a todos esos raperos que son beatmakers This is shit crazy, van los MCs haters Tengo barras que pegan duro, quedan teeth breaking Acá no hay sol, rap and drive, blanca style, black and white son Fuck the price home, like Bryson Hearts, Bart, Fightline, Mike Tyson